Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.v Y en este caso nos encontramos con Ghost Recon en Operación Rainbow Six Nos acompañan un par de agentes de Rainbow Six en Ghost Recon Y vamos a descubrir un poquito más la historia de una de las personajes de Rainbow Six, Caveira Así que con ustedes les dejamos las imágenes que estuvimos grabando con Rodrigo Tuvimos que grabar un par de veces porque bueno, a mi no me mostró la cinemática Y bueno, un par de cositas, detalles, detalles, pero se pudo solucionar Así que rápidamente los dejamos con el video, chau 1, 2, 3, 4 Vos yo te pregunté porque así hacemos uno de cerca y otro de lejos, ¿entendés? Si, si ¿Entendés, Chango? Yo franco tengo, así que estés tranquilo No, franco viene mañana ¡Es muy bien! Sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.v Nos encontramos ¡Ay no! No estamos en el recenso ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? ¡Decilo! 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 Con el nuevo DLC de Ghost Bueno, sacaron un DLC en Ghost Recon de Rainbow Six En este preciso momento, como Rodrigo la cagó Era un camión accidentado y adentro había gente muerta Y nos llamó Valkyria y nos dijo ¡Va, Ñeril! No, nos conectamos con Bowa ¿Cómo se llama la mujer que nos da misiones? Bowa Sara Ahí va Le explicamos lo que había pasado Y dice que eso puede ser de un agente especial Y nos contacta con Valkyria Valkyria a su vez nos dice que hay un agente ya en el campo Que es Twitch Y que tenemos que ir a hablar con ella Y que nos va a explicar lo que está pasando ¿Quién es la que mató a los sicarios en el camión? Que ya sabemos nosotros Pero no vamos a hacer spoiler Porque en el trailer te dice Quien es Pero bueno Vamos a ir con el revólver Y esta chanca Esta chanca Que se hizo travesti Bueno Reúnete con el agente Twitch Escuarta en tecnología de drones Ojo ¿Apá que nos van a desbloquear algo lindo? ¿Cómo estaría? Ahí Tiene que ser ella Un dron de choque ¡Hola, bebé! ¡Cosito, linda! De espalda, se hace la cosa ¡Oh, ya está! Dale, dale ¿Cómo debe ser Twitch? Y usted es el equipo de Ghost Del que tanto he oído hablar Escuchamos que necesitas ayuda Caveira Una de nuestras agentes brasileñas Desapareció La seguí hasta Bolivia Y perdí su rastro Pero oí que encontraron algo interesante Sí Un camión lleno de dinero Y muchos sicarios muertos ¿Los mataron y no se llevaron el dinero? Podría ser obra de nuestra chica Llévenme hasta el camión Quiero verlo con mis propios ojos ¡En marcha! Una Para Lo que no entiendo es Porque Caveira es un agente O sea, es buena Sí Sí, sí, sí Pero Por algo está haciendo todo esto Bueno, ya va a explicar, ¿no? Aparte, ella mató Se la mete a sicarios No mató a nadie Sí, no mató a nadie Sí, sí, sí Bueno Seguimos Después está... Tiene pinta Tiene pinta de ser Venganza personal Sí, ¿no? Bolivia me recuerda Cuando fui a Brasil Por la operación Mystic Tiger ¿Te puedes contarnos de Caveira? Pues más nos vale Que esté de buen humor Cuando la encontremos ¿Por qué iba a venir aquí? ¿Qué relación tiene con Bolivia? Ojalá lo supiera Se crió en Goziña De niña la arrestaron por hurto Eso fue antes de unir Sí, pues sí ¿Es que tiene algo que ver con el cártel? Caveira Imposible Es de las mejores interrogadoras de Rainbow Adora su trabajo Puede que es demasiado Mira la voz de Twitch en español Sí, como que no... No le pega la voz, ¿no? ¿Ella es francesa? Es francesa Habla muy bien español Como hace francesa, ¿no? ¿Qué esperaba? ¿Que terminara con la frase con un Wii? No, pero estaría bueno Tipo, viste los yanquis Cuando quieren hablar en español O sea, que le dan un acento Mirá si ahora El próximo británico Y estadounidense son Gozi Yo para mí El nuevo yanqui El que van a poner Va a ser un Gozi Mirá, esta es la Nissan, ¿no? No ¿Qué? Tiene pinta de la Ford La Ford Ranger nueva Mirá, tiene de cuchillo Sí Genial El camión tiene un satélite GPS Genial, ¿viste? Habló en francés ¿Encontraste algo? Definitivamente Es obra de caveira Lo único que encontré Es la ubicación del campamento Del que salió el camión No es mucho Pero es mejor que nada Entonces vayamos a investigar Tiene el dron Tiene el dron en la espalda, boludo ¿En serio? Mirá, recién el dron Mirá, recién entró ¿A dónde? Ah, mirá Hoy escuché y reconocí los tiros de un fall Como el que tiene back Porque allá en el gimnasio está el cuartel Claro Y qué pasa Uno de los gurises de ahí del cuartel Viene al gimnasio Y le pregunté Le escuchamos una cosa Hoy tipo a las doce y media por ahí Estaban practicando tiro, ¿no? Me dice Sí Le digo Era un fall Que estaban tirando Y me quedo mirando, ¿viste? Sí Me dice ¿Cómo sabe? Me dice En el fall Y me nombró otra Que en realidad es como un Es como un revólver O sea, el revólver Me dice Sí No le iba a contar Porque conocí al fall, ¿no? Sí, sí Quedabas muy pegado Sí, sí, sí ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Lleva a tu Tenés que hablar con ella Tenés que hablar con ella Vamos Me hizo todo de la mal Dale, vos dejate de hacerte la rica Porque te quiebro la pierna Me metes a Santa Blanca, dale Sí, sí, sí Está demasiado tranquilo Vayan a ver que en... Los mató a todos, boludo ¿En serio? Los mató a todos Ella sola Busca, no queda nadie Investiguemos el campamento ¿Qué está ahí? Los mataron a todos Tuvo que ser cabellera Los mató a todos, boludo ¿Y tenemos que ir a buscar a esa mujer? Sí, sí ¿No viste que dijo? Esperemos que esté de buen humor Cuando la encontremos Nos va a cagar a palo Investir el campamento ¡BOOM! Va, para que funcionemos Debe estar... Ah, ahí me dio Ahí me dio las cosas Calma, camine Eh, interrogar Ahora lo mato Sorpresa, pendejo Ahora contesta a mis preguntas O mi voz será lo último que oigas Antes de irte al más allá ¿Comprendes? Por favor Les diré todo Encontramos un camión lleno de billetes Que salió de este campamento ¿A dónde iba? La truca Sí El dinero de un mes El pinche Dengoso se lo robó ¿Qué clase de nombre es Dengoso? ¿Él arrasó el campamento? Dengoso ¡Bromeas! ¡Satanás en persona nos mató! Escucha, escorial ¡Satanás te dicen ahí! ¡No! ¡Ah! ¡Porque Caveira! Intenté pedir refuerzos Pero Satanás es muy veloz ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Estoy aquí, ¿no? ¡No, no, no! ¡Tiene que ser nuestra chica! ¡Caveira en Brasil! Solo nos preguntó una cosa Hay una religión Que en dónde estaba Dengoso Le dije Que había robado el camión Y se encabronó más ¡Aguate, cabrono! Hay una religión ¡Me contaron! ¡Diego, Diego! ¿Viste? Muy bien, equipo Prepárense para un tiroteo ¡Mmm! ¡Ah, tiroteo! Bien ¡Bien! ¡Bien! Me dijo que Como que Caveira Como que es el diablo Como un diablo No quiero payar Pero es algo de eso O sea, no es nada bueno Caveira El de 4 ¡Bordáteme a enemigos! ¡Cando de ella! Yo regalé ¡Bum! 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 Hay, ¿viste? Le hace más daño Si le... Si le he inicio ni abajo Puta madre ¡Eh, Twitch! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Viene más, viene más gente! ¡Mierda! Lucho, ¿qué haces ahí? ¿Hay que mantener la posición acá? Me estoy adelantando. Pero estás sobre, Lucho. No, tranquilo, ¿qué haces ahí? ¿No sabés qué haces yo? ¡Vos, Twitch todavía no sacó el arma! ¡Me estás poniendo nervioso! Sí, 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 sí. ¡No, puto! ¡Clack! ¡Me quebré la columna! ¡Voy, bye! ¡Bien, todo despejado! ¡Excelente, putería! ¡Un día de estos deberías venir a jugar con los Reyes! ¡Bueno, que Twitch me diga que excelente putería! ¡Antes quiero saber quién es el dichoso Dengoso! Bowman, aquí Nomad. Disculpa el retraso. Estábamos bastante ocupados. ¡No se le pereza, latrona! ¡Nomad! ¿Encontraron a Caveira? Aún no, pero ya sabemos qué buscan en Bolivia. A un tipo llamado Dengoso. ¿Te suena familiar? No lo conozco. Investigaremos un poco. Y les avisaremos cuando hayamos descubierto algo. Cambio y fuera. Tenemos que abrir una entrada. Ahora verán cómo lo hacemos en Rainbow. ¿Alguien tiene explosivos? ¡Mmm! Los Ghosts tenemos un estilo más sigiloso. ¡Ah, mirá! ¡Qué bueno! Por aquí pasó alguien. Quizá fue tu amiga, Caveira. ¡Hay dos Twitch! ¿Ahora? ¡No! ¡Qué viaje, boludo! A falta de una tenemos dos. Comprobar, acá la ropa. ¡Aca hay foto, acá! ¿Reconoces esto? ¡Está Caveira, mirá! ¡Parece el traje perfecto para provocar una masacre! ¡Ah, pa! Lo veo todo pixelado, boludo! Sí, es Caveira y es un tipo. Pará, pará que le voy a subir. No, no, pará que le voy a subir los gráficos, boludo. ¡Ahora sí! ¡Miren cómo cambió la cosa! ¡Tenía los gráficos bajos! ¡O sea, horrible! Vos te fuiste hace un segundo y se fue la otra... La otra... Caveira. ¡Sí, se ve que... ¿Te imaginas si fuéramos cuatro? ¿O tendríamos cuatro Switch? Ahora te congelé. Mira, acá está el Twitch. Ahí pasó. ¡Pasá, pasá nomás, tranquila, ¿sabés? Bueno, eh... ¿Tenemos que seguir investigando? Sí. Investígate para... Ah, te falta esto, mirá. Acá, el teléfono. Ah. Taina, contesta. Estoy en problemas. Santa Blanca descubrió que soy de la Policía Federal. Intenté huir, pero ahora me tienen atrapado en el Instituto de Química de Libertad. ¿Eso es de gozo? No. No tengo que tirarlo, porque si lo encuentran... ¡Era Policía! No sé cuánto podré resistir. ¡Claro! Por favor, salva a tu hermano menor una vez más. ¡Los hermanos! ¡Es el hermano! ¡Taina, apúrate! ¡Taina! Déjame adivinar. Es el nombre de Pila de Caveira. ¡Los hermanos menú! ¡Con razón se enfrentó a todo el cártel, olio! ¡Va a romper todo! Alguien ya escuchó este mensaje. ¡Cabeira! ¡Dejemos el acto y rompa todo el cártel! Sabe que de gozo está en el Instituto de Química. ¡Debemos darnos prisa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Les amamos, hermano! ¡Cabeira nos ama! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Claro! ¡Cabeira! Tu colega no aguanto mucho. Aún así, siempre encuentro la forma de divertirme. ¡Dale, nena! ¡Cabeira! ¿Quiénes son ustedes? Somos Ghosts. No sé, pero si te quisieras a muerte, yo estaría muerta. ¡La cerra! Yo de aquí no me voy. ¡Esos corros tienen a mi hermano! Tú sola no vas a poder con todos esos sicarios. No voy a poder. Ah, de acuerdo. ¡Ah, sí hacen los de la UOP! ¿Cómo? ¡Chocos de puño! Sí, sí. Cuando te digo que deberíamos salir más, No me refiero a esto. No quería meterte en problemas. No vale la pena salir si no hay problemas. Voy a buscar un lugar elevado para investigar la zona. Luego te digo que el otro. Sí, primero matamos a todo lo que puedo. Venga, allá hay uno. ¡Para! Dejá de terminar con este primero. ¡Dale! Ah, creo que acá eran dos paradas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¿Quién está usando silenciado para usar? ¡Ahí, le compro, le compro, le compro! Sí, sí, sí. Se escondió. Voy a arrimarme el muro acá. Y lo veo. ¿Ah? Dron en el aire. Dron en el aire. Allí hay uno. Allí hay otro. Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos. Un grupo pequeño de objetivos. ¿Está todo? Puedo ver un grupo pequeño de objetivos. ¿Qué pasó? Enemigo liquidado. Mate a uno. Ah. Fue amigo, a detectar. Ah, mate a otro. Fuera luces. ¡Contacti! ¡Contacti! Listo. ¡Wha! ¡Me volaste la cabeza, boludo! ¡Me volaste el enemigo! Bueno. ¡Ojo que entramos en zona peligrosa! ¡Y aquí están! Voy a abronear un poco más. ¡Contacti! Le decía la mina. Ahí hay uno. Ahí hay otro. ¡Vos al puto piso! ¡Un hijo de la chingada! ¡Se está disparando! Ahí hay otro. Igual están alertos. Pero no saben dónde estamos. ¡Manden el puto vehículo! ¡Ya escuchamos! ¡Me encargo de la patrulla! ¡Me encargo de la patrulla! Dale. ¡Contacti! ¡Ya están llegando los pinches refuerzos! ¡Están por donde vimos la última vez al enemigo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hay que seguir adelante! ¡Están listos para la corriente! ¡Pretrocedo un poco, Lucho! ¡Pretrocedo un poco, Lucho! ¡Sí, sí, sí! ¿Para qué? Creo que tengo... ¡Ahí! ¡Fueron franco tirado! ¡Pretrocedo en serio! ¡Estás muy dispuesto ahí, muchacho! ¿Pero vos sabés quién soy yo? ¡Sí, vos! ¡Eso es lo que me da miedo! ¡Claro! ¡El que te revivió 555 veces más o menos! ¡Lito, yo me voy a bajar! ¡Ay, qué exagerao! ¡Qué exagerao! ¡Pero nada! ¡Cuidado, cabrones! ¡Acá tengo...! ¡Caray! ¿Hay un muerto más? ¡No! ¿Dónde me pegó? ¡Yo se le decía que...! ¡Ahí era Lucho! ¿Qué decías? ¡La lluvia! ¡La lluvia, la lluvia acá! ¡Veinte segundos! ¡Tá, está mal! ¡Dicinueve! ¡Diciocho! ¡Dicisiete! ¡Diciseis! ¡Quince! ¡Catorce! ¡Trece! ¡Dose! ¡Veinte! ¡Mirá dónde estás vos también! ¡¿Por qué estabas tan atrás?! ¡Me disparó que el fuego tiraba allá arriba! ¡Ese mismo allá! ¡Lucho! ¡Lo 요! Igual caballero te podría haber revivido, ¿no? Si, no, está loca! ¿Cuándo viste allá, revivida allí en el Rainbow? ¡Gracias! ¡Gracias en el Rainbow, está bien! ¡Ya tengo un pedo de título, lo que? Ya... Al el interior Un buen este es los ojos celestes Ya entiendo No, me están viendo ¿Un drone acá? ¿Qué te parece? Están todos adentro Sí, esto va a ser complicado No, no, allá hay un novia Por atrás, por atrás Mierda Sí, no sé por dónde me vino En los motorrales, mira que atraviesan los motorrales Sí, 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 sí Yo disparo, cuando hay un punto disparo Bueno, voy a recargar bala Y esto es a huevo ahora Sí, 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 sí Es más ¿Estás pronto? ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Espera! ¡Ahí! ¡Granada! ¡No, no te hagan aquí esos putos Que están carcados No tengo que matar a nadie Porque está en todo hogar ¡No! ¡Joder de puta! ¡Javeira! Hacé algo yo tengo acá el punto, el megapixel este listo ahora están bajando uff, mierda parece esta chanca acá hay otra arriba, en primer lugar he echado un de piso estoy agachado si limpiamos este edificio primero y después vamos enfrente si cadera por favor hacia el de lasalle en este lugar Dengosu, sal pinche burro venimos a rescatarte no, de donde me la vieron Dengosu, sal pinche burro me encargad, me encargad tengo 5 enemigos que chingados te esperas a partir de la madre con todo vamos a enseñarles quien manda, disparen granada granada pero que todo esto que horrible que es esta metralleta o la secundaria que tengo granada yo estoy acá afuera no se murió con la granada, pero que falso que es este fuego por favor y me quejo del rainbow me estas jodiendo como te sientes pendejo ¿dónde estamos? es la puerta principal donde entramos la primera pues estoy matando a los bichos que estan por acá afuera porque son bichos estos en persecución en persecución entonces me estoy metiendo mal la hueva no están en su alcance tengo una patrulla para atraparnos quédense donde están vay carajo toma ahhh ahhh vale ahhh 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 no hay muchos hay muchos hay muchos hay muchos me cago en borro ahhh no hay vamos 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 ahhh ahhh para tickets No era nada, soy ahí vos. Vos, caballero tenia ahí uno y... ¡Vamos arriba, caballero! ¡Ojo favor! ¿Abro esta puerta? Sí, está lleno ahí dentro. Granada, toman mierda culeros. No entraba mucho. ¡Desmejadén! Ah, esto está... porque se comunican los edificios. ¡Claro! ¡Ahá está! Vamos a recargar otra vez. Acá tenemos que recargar. ¿Dónde? ¿Dónde está? Desde acá va a ir. ¡No! ¡Desde atrás me está pegando! ¡Ah! ¡Desde arriba! ¡Hijo de puta! Ahí. No, en la escalera. Estaba bajando en la escalera. Sí, sí. Acá tengo. Muy alto. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¡Te llegué! ¡MORISTE DE UNA VEZ! ¡Que desgraciado vos! ¡Volocatino! ¡Me estás jodiendo! Ahora, a la azotea Acá está la azotea ¡Pum! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡A buscar al tipo! No, yo no lo vi donde estaba ¡Aca! ¡Aca! ¡Ve! ¡Entre! ¡Ah! ¡En esa puerta! ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a cambiar el arma esta por la pisada esta ¿Estás seguro? No sabés lo mierda Si ahora lo único que voy a hacer es escapar No importa, no vale Yo tengo que buscar balas, tengo que buscar balas porque Ahora tenemos que destruir algunos Esto es al que reparte como loco Ahí lo cargamos 350 balas más 175 350 que? Balas balas Bárbaras, si Dale 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 ¡Ay! Quiero buscar al loco Ya me iba yo Jajajaja Ahora cuando empiezan a caer tipo Gente de todos lados Sí Veo a ten gozo Dale salamín ¡Obrigado hermana! Ahora está la rueda Bonito maquillaje Silencio Vámonos Bonito maquillaje Para que... Sigue Pará Tal vez sigue caga mira A vos te tiene que seguir el tipo Nos vemos en el punto de encuentro Dale vamos Dale es duro Dale es duro Dale es duro ¿Por donde se baja? Acá, 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 mucho ¿Me sigue? Si, si, si Ojo Yo con esta mata chancho boludo rompo todo Ahora le pongo el... No, pasa que ellos no saltan me parece Caballera quedó trancada boludo La verdad que le digo que me siga Dirigir Venga, lo voy porque la verdad que le voy a partir la cara Eh... Acá Baja confirmada El inteligente artificial la verdad que... Podría ser un poquito mejor, no? Eh... Veo otro enemigo Lucho, helicostro ¿Está seguro? Si, si, es la forma rápida y uno ¿Vete? ¿Qué es el típico? Que no se preocupa No se preocupa No se preocupa ¿Puedo? Me siguen a mí ¿Estamos todos, no? Si, si, si Si, si... ¿Caraño? Si... Super raro Ya decía que no dejarías que me lastimaran Caral, yo ¿Cuál es tu problema? ¿Como se te ocurre meterte en algo así? Puede haberte matado Tu nunca lo permitirías, desde que era un niño, si esto es lo que se hace hoy, de que el acento. Si, ve, él lo tiene. Estaba escuchando, ni refuerzos, ni nada. Ojo, capaz de porque estaba tan acostumbrado. Es la única forma de infiltrarse en el cartel. ¿Y robar un camión cargado de dinero? ¿Así es como ibas a infiltrarse en el cartel? Yo no sabía que el camión iba lleno de dinero. Me descubrieron y alguien me delató. Me hace decir que no vas a saber. Esparado, ve. Tienes una suerte de la mierda. Es complicado la... La conducción. Me gusta que los Rainbow y los Ghost puedan trabajar. Mira esto. Un poco de cooperación. Escucha eso, escucha eso. Quizá algún día podamos repetirlo. De vez en cuando venimos aquí a jugar. Oye, escuché que en una operación le salió el tiro por la cunata. ¿Recuerdas la operación Patriots? ¿Cómo te enteraste de eso? Tengo mis contactos. Pues diles que se metan en sus asuntos. Patriots es altamente confidencial. ¿No me vas a contar lo que pasó? Ni con una navaja en el cuello. Jajaja. ¿La verdad es que...? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, todos tuyo, señores. Ya la verdad es que sí. Tenemos que grabarlo otra vez. gracias por la ayuda me preocupaba que te perdieras no conoces la zona y sabe usar una brújula y esto que quede en privado por su mano lo siento no quería provocar problemas si hubieras quedado en casa no me hagas elegir entre mi deber y mi familia ahora que ya tuvieron su reunión familiar me gustaría hablar con dengoso es de la policía federal no tiene por qué hablarte tu hermana mayor pelea por ti también habla por ti quiero que me cuentes todo sobre el sueño dónde está discúlpame no trabajo para ti te acabamos de salvar de una muerte segura eso no cambia mi respuesta sería una lástima que un muchacho tan bueno lo deportarán a un lugar oscuro y solitario para arrancarle las mismas respuestas que podrías dar aquí mismo estás amenazando a mi hermano solo expresó mi preocupación se separan las tres aparte informaré a mis superiores si me dan a las 13 para el tipo que pasa con tanto protocolo para entonces esa información ya no servirá si la intención no es lo que cuenta y para qué cuenta vámonos de aquí empiezo a sentir que ya no somos bienvenidos perdón por ser tan malos invitados bueno últimamente nos han llegado todo tipo de visitantes supongo que lo de deportar lo no iba en serio claro que no señoritas cuídense mucho por lo que se llama cortesía cortesía profesional o sea si yo te salvo en la vida mínimo claro ayúdame en algo claro uy que bueno acá guantes guantes de cabera ahora sí me dio las cosas o sea ahí tuvieron mal porque hay algo que se llama cortesía profesional claro porque en tu época yo salí a Rambo da jajaja 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 cuando en la época de Birnam en la época de Birnam jajaja nosotros se registramos con una cuchara jajaja 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 Este video lo más probable es que este editado, a ver si estoy grabando, si estoy grabando. Ya está editado porque lo tuvimos que hacer dos veces porque a mí no me mostró esta cinemática lo último que ustedes vieron. Así que van a ver entre el video la parte, la primer parte que grabamos. Obviamente que van a ver las reacciones verdaderas cuando lo vimos por primera vez y la parte de los tiroteos. Así que bueno, Rainbow Six en Ghost Recon. Es más, tenemos una misión acá que no la habíamos hecho nosotros, que es la de Depredador. No sé, ¿tendremos que pelear contra Depredador? Eh, creo que sí. Bueno, muchas cositas, muchas cositas. Así que gracias Rodrigo por acompañarnos y nosotros nos vamos a encontrar en el próximo video para Tutoriales.uy. Hasta la próxima, chau. Que se repita. Ay, Dios.